Vamos a la pista a todo mundo, señores, aquí reiniciamos Se llama Felicidad Mira que sabor, eh Esa banda de sonido Cali Esa banda de la Ramos Villar ¿Cómo dice? Ahí tiene que salvar esa banda, mañosos Ese famoso zapilote Ese figura Ese famoso mamas Y toda la banda presente Siempre siendo pancha de tepitos, bienvenidos Ese famoso narizoso Un saludo Juan Pablo Mira que sabor, eh Aquí reiniciamos Bienvenidos A bordo Mira que sabor, eh Comadre Felicidad ¡Felicidad! Amor son especial para Toda la familia Ibarra Guayo ¡Felicidad! Esa banda de sonido eco latino Siempre con el cabrón de tepitos ¡Bienvenidos! Felicidad ¿Cómo se llama? ¡Felicidad! ¡Felicidad! Sin el fuego de tu amor Yo me muero ¡Felicidad! 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 Ahí tiene que empezar por el disco móvil Yo mano ¡Y Eduardo! Ahí en Quintas de Valle Esa noche Esa noche con ya saludo Mira que sabor, eh Ahí tiene que empezar por el famoso chupón Que quiere su lluvia de panchazos Esa noche ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mándale su lluvia de panchazos al chupón Amor, calor, para poder vivir ¿Cómo ves este güey? ¿Cómo dice? Mándale su lluvia de panchazos al chupón El fuego de tu amor y ser feliz ¡Ritmo! 3, 2, 3, 9 A la de Nancy Aguilar Nadie la mueve Ese Kiko y el Filimón Ese Lolo Brenna 100% sonido en la clave ¡Y sonido! Para poder cantar Como canta el trobero ¿Cómo? Hoy necesito de ti Ahí tiene que empezar para Raúl Y ese canicho Siempre panchazos de Tepito Esa noche ¡Banchu! ¡Banchu! ¿Cómo? Felicidad, felicidad Te necesito mi cielo Felicidad, felicidad Mamacita rica Mira como te quiero Felicidad, felicidad Sin el fuego de tu amor yo me muero ¡Ay, tiene especial verdad! Felicidad Ese Fursio Maraya Felicidad Ese Manuel Chulli Giovanni Ese famoso William Y mi chamaco el famoso Fursio ¡Banchu! Felicidad, felicidad ¡Esa mano manchera de corazón! ¡Bienvenidos! Felicidad, felicidad ¡Ay, felicidad! ¿Cómo te dice? ¡Escuchan la sonora del Caribe! ¡Banchu! 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 ¡Qué sabana! ¡Aquí reiniciamos! ¡Adiós! ¡Oye, cómo te dice! Yo necesito de ti ¡Qué cosa! Amor, calor para poder vivir Hoy necesito de ti Hoy necesito de ti ¿Cómo se llama? Felicidad Ahí va Está conizando la salsa ya Aquí reiniciamos señores Bienvenidos Felicidad, felicidad Para poder soñar como el marinero Felicidad, felicidad ¿Cómo? Felicidad, hay feliz sabor Felicidad, felicidad Los besos tuyos que son como el fuego Felicidad, felicidad Hay felicidad para el mundo entero A conizando la salsa ya Esa noche ¿Para quién? ¿Para Chiqui Drácula? De parte del cuerpo técnico Luego me la hace de a pedo a mí Adelio Chirinares ¡Qué mil! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!